¿Acabas de iniciar tu aventura en el juego? ¿Llevas mucho tiempo jugando y no consigues avanzar tu cuenta? ¿Quieres Pokémon legendarios, Pokémon chetados y no los consigues? Ya sea para ti, para un amigo o familiar, en mi página web encontrarás las mejores cuentas de Pokémon GO de la historia. Sí, 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 déjate caer por la descripción del vídeo, visítala y bueno, ya me cuento. Pues muy buenas a todos familia, ¿qué tal estáis? De vuelta aquí una vez más en el canal. Yo soy Daxer y bueno, imagino que a estas alturas ya la gran mayoría sabréis cómo poder obtener una cajita de estas Meltan. Para quien no lo sepa, pues de aquí este vídeo, ya que personalmente había mirado, he revisado, mejor dicho, entre todos los vídeos publicados y al parecer, pues mira, es un dato que se me había olvidado publicar aquí hasta el día de hoy en el canal. Entonces es por ello, por lo cual me he decidido a compartiros este vídeo. En un principio, si no lo tengo mal entendido, solamente podíamos acceder a esta cajita Meltan si disponíamos de una cuenta Nintendo vinculada a nuestra Nintendo Switch. Al parecer, esto ha sido modificado y lo único que necesitamos es tener Pokémon Home. Esto es fácil de descargar, dado que lo encontraríamos en nuestra tienda, en la Play Store, en este caso. Y para quien no se quiera molestar y buscarlo de editarle en la Play Store, pues ya sabéis que tendríais la descarga en vuestra plena disposición en el apartado de descargas desde mi página web. Así que bien, vamos a empezar. Como ya sabréis, está activo desde ayer, día 21 de marzo, el nuevo evento del Profesor Willow. Tal evento se dice Vamos Allá y también se ha detectado actividad del Team Rocket. Bueno, como os he dicho, en esta ocasión os voy a presentar cómo conseguir la cajita Meltan y tener la probabilidad, tras activarla, de conseguir un Meltan o evolucionarlo a un Metal Shiny. Así que lo único que tendríamos que tener, como os he dicho, sería descargarnos Pokémon Home. Y aquí no me quiero enrollar mucho, ya que lo único que tenemos que hacer sería acceder o crear más bien una cuenta de Nintendo. Si ya tenéis una, perfecto. Que no, pues simplemente la creáis con el correo electrónico que vosotros queráis también, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a saltar todo este apartado porque realmente sería extender el vídeo innecesariamente. Y bien, cuando ya tengamos la cuenta creada, lo único que tendremos que hacer será acceder al juego, irnos a los ajustes, clicar en este apartado y donde dice Pokémon Home, pues simplemente vamos a vincular nuestra cuenta a Pokémon Home. Es que así de fácil. Una vez hecho esto, vamos a transferir cualquier Pokémon. Aquí es muy importante que el Pokémon que seleccionemos va a ser transferido a Pokémon Home y no lo vamos a poder recuperar, es decir, no lo vamos a poder volver a tener aquí en el juego. Así que, transferir el que vosotros más rabia os dé. Una vez hecho esto, ya veréis que automáticamente nos daría nuestra cajita misteriosa. Hecho esto, ¿qué hacemos? Nos vamos a lo que viene siendo a la mochila de objetos y aquí básicamente pues ya la veremos, ¿no? Le clicamos encima, la activamos y tendremos exactamente una horita de reloj, el cual nos irán apareciendo en cada momento a nuestros alrededores, el Pokémon singular Meltan. Aquí, como os he dicho, al estar el evento activo, podemos tener mucha probabilidad de nuestro encuentro Shiny. Si no os aparece en esta horita, no desesperéis, tenemos más oportunidades. Eso sí, la única cosita mala es que, bueno, tendríamos que esperar dos días. Y sí, al parecer tendríamos que esperar un poquito, concretamente dos días. Si no lo digo mal, me podéis corregir, yo soy muy novato en esto, ya os lo digo, no es que esté abriendo cajitas constantemente. Pero bueno, si tenéis más cuentas, lo que sí que podéis hacer es desvincular esta, la cual no os ha parecido en esta ocasión, el Meltan Shiny, y pues vincular cualquier otra de vuestras cuentas a la cuenta ya creada de Pokémon Home. Esto no hay ningún tipo de problema. Así que si tenéis más cuentas, pues si no os ha aparecido la primera, pues lo probáis con otra. ¿Qué no? Pues ya sabéis que tenemos que esperar dos días o así para que nos deje el juego volver a activar esta cajita durante una hora. Como estaréis viendo, yo he capturado un chorro y medio de Meltan, no me ha aparecido ninguno en su versión variocolor. Eso sí, me he hecho a porrones de caramelos y una vez los transfiera a estos que no me sirven, pues más caramelos aún. Sabemos que para evolucionarlo a Meltan, necesitaríamos un total de 400 caramelos. Pero como os digo, se consiguen muy fácil porque no paran de spamear una vez activemos esta cajita misteriosa. Familia, aquí lo tenemos. Como os he dicho, podéis acceder a vuestra tienda y descargarlo desde ahí, el Pokémon Home, o si lo preferís, entráis en la descripción de este vídeo, clicáis en mi página web y ahí en el apartado de descargas, pues vais a encontrar todo. Tanto esta descarga de Pokémon Home, como los radares más actualizados, como lo que viene siendo los joysticks. Ah, por cierto, una cosilla que se me ha olvidado mencionar, aunque lo habréis visto al inicio del vídeo. Y esto sería más bien para aquellas personas que solamente queráis conseguir un Shiny. Como veis, yo estoy utilizando la versión gratuita de iPogo y podríamos activar con esta versión la opción de Shiny. Es decir, que aparezca en el mapa su versión variocolor y no sea necesario clicar para ver si es o no es. Entonces esto lo digo para aquellas personas que obviamente ya llevéis tiempo jugando y ya tengáis un chorro y medio de caramelos de Meltan y lo único que estáis buscando es la versión variocolor. Entonces, para no perder el tiempo, si activáis esta palomita, como os he dicho, en el momento en que aparezca la versión variocolor de este Pokémon, tanto os daría un aviso iPogo como lo veríais reflejado en el mapa. Y ya está. Esto sería todo prácticamente. Así que familia, lo he dicho, ya habéis visto que es realmente sencillo. Simplemente nos creamos una cuenta de Pokémon Home, la vinculamos con nuestra cuenta de Pokémon Go, transferimos cualquier Pokémon y automáticamente nos darían la cajita misteriosa. Sin más, me voy despidiendo. Muchísimas gracias. Que me acabéis de pasar un feliz día. Yo soy Daxer y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.